Hola chicas, bienvenido a mi canal Calliope, hoy haremos una blusa peplum o con vuelos como este. Materiales, tela gales, un tutido stone, un forro y un elástico para las tiras. Para los moldes tenemos la pieza delantera, posterior y el vuelo, no se preocupen que abajo les dejo ir para que puedan descargar totalmente gratis. Luego de armar los patrones las colocamos en la tela, el delantero y el posterior es de una pieza y el vuelo es de dos piezas. Cortaremos por todo el contorno sin dejar margen. Para el forro utilizamos la pieza delantera y el posterior. Igualmente una pieza de cada uno. Cogemos la pieza delantera, superponemos el posterior para coser los laterales. El mismo paso para el forro. Ya los tengo cosidos los laterales, ahora necesito dos tiras de elástico de 16 centímetros. Para unir el cuerpo con el forro enfrentamos cara con cara, de esta manera. La tirita introducimos entre ambas telas en el delantero y en el posterior medimos del costado a centro 12 centímetros para poder colocarlo. Música 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 Una vez enfrentadas ambas telas cosemos todo alrededor a un centímetro. Música Música Para que nos quede bien al momento de voltear es necesario hacer unos piquetes en la parte delante en el escote. Música Música Pasamos a pespuntar sobre el forro. Música Música Para la parte posterior ponemos un elástico de 18 centímetros en la parte superior. Música 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 Ya cosido el elástico volteo y coso al ancho de la prensa tela. Música Solo la parte posterior donde cosimos el elástico. Música Música El vuelo unimos ambos laterales con recta luego con remalle. Música La basta del vuelo igualmente con remalle todo el borde. Música 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 Como verán nos está quedando todo bonito nuestra blusita. Música 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 Si les gustó el video denle like y suscríbanse a mi canal. Estaré subiendo nuevos videos cada semana. Música Música Música